Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el pare, pare Y los latinos estamos locos pa' eso Con un par de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú yo no le he visto por ahí tan chula Colombiana su figura, cuando yo me siento enfermo tus besitos me cura No lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan, su movimiento hace que me luzcan Sabes lo que quiero y me pide ya que la calore Lo queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me hagas la mirada matadora pa' escaparlo Que quiera que yo me lo lleve en el carro por La Habana Mientras escuchamos music no fumamos nada ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello El negrito claro Claro, el G Y muelo, baby Oh, oh, oh I'm on the drums 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 Gracias.